a veces una retirada a tiempo también es una victoria como podríamos asumir que no siempre se gana como saber cuánto es suficiente o dónde están nuestros límites para dejar de sufrir y empezar a cuidarnos a veces una retirada a tiempo también es importante para ganar porque no siempre las victorias se encuentran en continuo el desgaste también es importante al igual que el malestar sobre todo cuando se convierte en rutina de ahí que valora dónde nos encontramos y hacia dónde vamos que sea fundamentalmente hacia donde tú quieres estar en estos casos el fracaso no es retirarse sino seguir luchando e insistiendo por algo que ya no somos felices simplemente es un proceso mecánico y no nos genera ilusiones es desgastante tanto que llega hasta doler perdidos en un laberinto de pensamientos que nos obliga a continuar casi sin saber por qué a veces porque no sabemos cambiar el objetivo y por qué otras hemos elegido un mal camino para conseguir lo que queremos y no nos damos cuenta a pesar de que el éxito exige trabajo constancia ilusión y para ello tendremos que echar mano la obligación la motivación y el compromiso no siempre podremos o mejor dicho deberíamos continuar que ocurre cuando el cansancio y la desmotivación nos persigue día a día que podemos hacer cuando aquello en lo que nos dedicamos nuestro tiempo ganas y esfuerzo no nos hace felices quizás sea el momento de una retirada a tiempo para comenzar a elaborar un nuevo plan nuevos retos e ilusiones es momento de un cambio no todas las cosas que hagamos van a ser fundamentalmente bien hechas a veces no puede tardar mucho tiempo meses años incluso simplemente no se da puedes sentirte mal si lo comprendo yo también he pasado por esas partes esos momentos tan tristes que en ocasiones no sabemos por qué pero en ocasiones una retirada a tiempo es lo mejor que puedes hacer porque ya no pierdes tiempo en lo que estás haciendo a la vez de seguro tenías una afectación emocional en donde un desgaste mental emocional físico es bastante desgastador por lo que para mi punto de vista es mejor la salud que en ocasiones es un sueño a veces el sueño es lo mejor que deseamos es lo mejor que anhelamos pero si maltratamos nuestra salud créeme que la salud es fundamental para nuestra vida quien no daría por nuestra salud por tu salud por la salud de todos la salud es una parte fundamental del ser humano sin ella estás muy limitado a hacer cosas y sin salud vas a desear tener salud por lo que cuida tu salud y cuídate a ti mismo gracias y hasta la próxima gracias y hasta la próxima gracias 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.